Ok, dicen, por favor. Good morning, teacher. Good morning, darling. Ok, vamos. Va a escuchar su nombre y va a decir, Good morning, teacher. I am here. Ok. Please, chicos, turn on your camera. Thank you. Para los que ya tienen prendida la cámara, thank you. Perfect. Excellent. Very good. And remember, turn off your microphone y apague su micrófono, ok? Thank you, Valentina. Thank you, Jeremy, David, Valentina, Matías, Michael, Ismael, Sofía, Axel. Thank you for your camera. Ok, chicos, vamos a comenzar with our class. Listen, please. Acosta. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Axel. Agila. Good morning, teacher. I am here. Good morning, David. Alcíbar. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Valentina. Alcíbar. Good morning, teacher. Good morning, darling. Ah, Aldaz. Ah, no, sorry. Álvarez Amagua. Good morning, teacher. Good morning, Matías. Álvarez Vázquez. I am here. I am here. Good morning, Steven. Thank you. Angueta. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Valentina. Blasio. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Yadira. Chicaiza Zoe. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Zoe. Chicaiza Eric. Good morning, teacher. I am here. Good morning. Darlene, welcome. Enriquez. Good morning, teacher. I am here. Good morning, darling. Welcome. Okay, we are going to continue. Espinosa. I am here. Good morning. Okay, thank you. Jiménez. Presently saying I am here. Thank you, La Rhea. Good morning, teacher. I am here. Good morning, John. My chica. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Daniel. Okay. Darlene, Maldonado. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Darlene. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Ismael. Narvaez. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Dayana. Oña. Oña. Oña is not here. Oña is not here. No está oña. Okay. Continue. Okay. Pérez. I am here. It is a present. Thank you. Pinos. Good morning, teacher. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Sophie. Quito. Quito is not here. No está. Yes. Quito. Quito. Niño, Quito is not here. No está. No está, Estefano. Yes. It is here. Okay. Rosas. I am here. Okay. Thank you. Santa Cruz. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Neymar. Good morning, Mayte. Okay. Terminamos. No está oña y Quito no respondió. Okay. Now, we are going to start with our class, my dear student. Okay. Vamos a comenzar con nuestra clase, chicos. And for this class, we are going to work. Vamos a trabajar on our book. Please, open your book, my dear student. Please. Your big book. Su libro. Grande. Okay. A ver, muéstrame en el libro grande, chicos. Vamos a ver. Recuerde, Vic. Perfect. Muy bien, Sophie. Perfect, Michael. Perfect, Matías. Perfect, niña Jiménez. Okay. Alcibar. Perfect, niño Michael. Okay. Very good, my dear student. Okay. Please, open your book. Va a abrir su libro. Okay, please. Open your book on page number 12. ¿Qué número es 12? 12. What number is 12? 12. 12. Perfect. Bien, excellent. 12. Page number 12. Okay. ¿Encontraron? Okay. Okay. Yes, teacher. Okay. Thank you for the information. Okay. We are going to present. Voy a presentar la camarita a mi pantalla. Para los niños que no tengan el librito, para que puedan direccionar. Ver en mi librito. Recuerden, copia las respuestas. Okay. En su cuadernito. Para cuando ya tengan su librito, puedan solo pasar. Okay. Okay. Vamos a comenzar. Okay. Thank you, niño. Estefano, I am going to write your name on the list. Yeah. Thank you. Vamos. On this page, okay, you have to do... We are going to practice. Vamos a practicar on listening, okay? Please, niña... Niña Alcibar. Help me with the reading, please. Read the first instruction. Activity A. Please, read. Okay. Listen and complete the conversation. Perfect. Conversations. Muy bien. Excellent. Listen and complete the conversation. Okay. Usted tiene aquí un listening. Tiene estas palabras. Problem, up, matter y okay. Okay. Tiene four words and in this part, in this conversation, you have four spaces. One, two, three, four. Okay. You have two times. Tiene dos veces para poder escuchar y poder completar what is the correct answer. Okay. Va a escuchar y completar. ¿Dónde va problem? Up, matter y ok. Okay. Okay. Vamos. Listen. Aquí van a escuchar for conversation. Hi, Henry, Wendy, what's... Wendy, hi, Jack. I am sad that I am not playing on the basketball team. Second conversation. Hello, Terry, are you... Hi, James, I am scared of Troy Johnson. He keeps hit me. Okay. Me golpeó, hit me. Okay. Hey, Tommy, what's the... Y the question mark in the final. Hi, Ian, I am concerned about my grades. Estoy preocupado acerca de mis notas. Hello, Barry, what's the... Okay. The question mark. Hey, Sue, I am worried about my weight. Estoy preocupado with my weight, por mi peso. Okay. Ahora sí vamos a escuchar y vamos a ver what is the correct answer. Okay. Listen and write the... Escribe en su librito. Vamos a hacer un jueguito, chicos. Okay. Vamos a ver quién gana puntos extras en esta clase. Okay. Que me diga la respuesta correcta. Yo voy revisando y voy anotando los puntos extras. Cuando algún ratito usted tenga algún problema, un puntito bajo. Okay. Ahí vamos a irlas ayudando. Okay. Vamos. Listen to the conversation. Vamos a escuchar dos veces la conversación. Hi, Wendy. What's up? Hi, Jack. I'm sad that I'm not playing on the basketball team. Number two. Hello, Terry. Are you okay? Hi, Jane. I'm scared of Troy Johnson. He keeps hitting me. Number three. Hey, Tony. What's the problem? Hi, Ian. I'm concerned about my grades. Number four. Hello, Barry. What's the matter? Hey, Sue. I'm worried about my weight. Okay. Vamos. One more time. Una vez más. Track five. Number one. Hi, Wendy. What's up? Hi, Jack. I'm sad that I'm not playing on the basketball team. Number two. Hello, Terry. Are you okay? Hi, Jane. I'm scared of Troy Johnson. He keeps hitting me. Number three. Hey, Tony. What's the problem? Hi, Ian. I'm concerned about my grades. Number four. Hello, Barry. What's the matter? Hey, Sue. I'm worried about my weight. Okay. Do you finish? ¿Terminaron? Okay. ¿Qué va a pasar? Okay. Write your hand. Write your hand. Recuerde, si usted quiere participar, no diga así a todos porque si no, no escucho quién dijo la respuesta y no puedo decir quién tiene el punto, okay? Please, write your hand if you want to participate. Okay. Vamos. A ver, please help me with number one. Okay. Niño, help me please. Tixie. Okay. Darling. Va a leerme toda la respuesta, okay? The first conversation. Me va a incluir ahí la respuesta. No, 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 darling. Solo la number one nomás, okay? Wendy, what? Sí, Wendy, what? Uh. Okay. Y también léame lo que me dice Wendy, por favor, ¿ya? Sí, Jack. I am sad. What? I am not playing on the basketball team. Okay. Thank you. Y vamos a constatar si hizo bien nuestro compañero, okay? Vamos a escuchar nuevamente esta partecita, a ver si hizo bien. Okay. Listen, please. This, this, the first part, the first conversation. Track five. Number one. Hi, Wendy. What's up? Hi, Jack. I'm sad that I'm not playing on the basketball team. Perfect. Wendy, what's up? A ver, ¿quién sabe un punto? A ver, niño, Tixie, one point. Thank you. Okay. ¿Quién sabe qué significa what's up? Raise your hand, please. ¿Qué pasó? Okay. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Niña al Cibar. Okay, niña al Cibar, one point. Okay, thank you. I'm not right. I'm not right. Ah, okay, sorry. Por eso les dije, chicos, hacen la mano. Not right. Thank you. Entonces, what's up significa que pasó. Cuando usted la, eh, puede utilizar esto. Ya vamos a tratar de utilizar estas expresiones. What's up? Es como what's up, okay, la aplicación que utilizan. What's up, okay. What's up? ¿Qué pasó? Okay, vamos. Conversation number two. Please help me by ayudarme. Eh, help me, Chicaiza. Yes, chica. Yeah, darling. Tell me your answer. Hello, Terry. Are you okay? Continue, continue con Terry. ¿Qué menciona Terry? Terry. Hi, Jenny. Hi, Jenny. I'm a scar of Troy Johnson. My head is hitting me. Hitting me. Me golpeó. Okay. Dice, are you okay? Estás bien. Cuando la mami le vea triste, tiene que decir, mom, are you okay? Estás bien. Okay. A ver, no prenden el micrófono, pero repita. Are you okay? Okay. Chicos, verán que estábamos aprendiéndonos cuatro frasecitas. Al final de la clase voy a preguntar esas cuatro frasecitas. Primera. What's up? Significa, ¿qué pasa? Repita. What's up? Okay. Second phrase. Are you okay? Repeat. Are you okay? Thank you. Okay. Vamos. Let's continue with the conversation number three. Who can help me with number three? Okay. Please help me, Alcibar. Niña, Alcibar, please. Number three. Hey, Tony. What's the problem? Hi, Lam. I am concerned about my right. Perfect, darling. Thank you. Ella dice que la respuesta aquí en this part is the problem. What's the problem? Y vamos a escuchar el listening, okay? Number two. Hello, Terry. Are you okay? Hi, Jane. I'm scared of Troy Johnson. He keeps hitting me. Number three. Hey, Tony. What's the problem? Oh, hi, Ian. I'm concerned about my grades. Okay, perfect. Alcibar, one point. Alcibar. Okay, perfect. Now, number three. Okay. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Cuando usted vea alguna cosa en casita puede decir, father, what's the problem? Papá, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? What's up? Are you okay? What's the problem? ¿Cuál es el problema? Okay. Don't forget this expression. No se olviden estas cuatro expresiones, chicos, que ya les voy a preguntar. Okay. Vamos. Del lado. Niña Espinosa, please. Help me. Hello, Barry. What's... What's the matter? Hey, Sue. I'm worried about my head. Wait. Perfect, darling. Thank you. Okay. Él dice que aquí es madre. Okay. He is correct. What's the matter? Es lo mismo que decir, ¿cuál es el problema? Okay. Puede decir, what is the problem? Or what's the matter? ¿Cuál es el problema? Okay. Repita. What's the matter? Okay. Listen. Number four. Hello, Barry. What's the matter? Hey, Sue. I'm worried about my weight. Weight. Peso. Okay. He is fat. Fat. Okay. And he is worried about her. He is weight. Él está preocupado por su peso. Okay. Don't forget this. This problem. No olviden esos problemas, chicos. Now. Inactivity. Si están bien, pónganse un visto, chicos. Okay. Y si están mal, corrija. Enrique was the one. Okay. Ahora, miren, chicos, lo que tenemos in this part. In this part, we have, tenemos, okay. Match the problem with the solution. Tenemos four advices, advice or solution. Tenemos cuatro sugerencias o soluciones a los cuatro problemas que ellos tienen. Okay. Primero. You shouldn't drink so much soda. Aquí estamos nosotros utilizando should. ¿Qué significa debería o deberías? Le está dando una sugerencia. Recuerde. Usamos este modal verb. When we want to talk about or give advice, utilizamos el should o shouldn't, en negativo, para dar una sugerencia, un consejo. ¿Ok? Recuerde, eso es muy importante. Now. Should significa debería. Por ejemplo, si usted tiene bajas notas, you should study. Tú deberías estudiar. Si usted, por ejemplo, tiene dolor de cabeza, you should go to the doctor. Usted debería ir al doctor. Okay. For example, you have, for example, you have a test tomorrow. Tiene un examen mañana. You should study. Or you should practice the grammar. O tú deberías practicar la gramática. ¿Ok? Recuerde, should significa debería. Ok. You should drink. Drink. Talk, 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 talk. Drink. Beber. So much soda. So much. A lot soda. Ok. We should talk with the teacher. A ver, chicos, ¿qué significa talk? Hablar. Con la profesora. Perfect. Excelente. We should talk with the teacher. Nosotros deberíamos hablar, talk with the teacher. Ok. Next. You should practice more. Practice is the same in Spanish. Practicar. Ok. Tú deberías. Perfect. Muy bien. Practice more. Deberías practicar más. Ok. Ok. Y number four. You shouldn't play with your game's body all the time. Ok. You shouldn't significa, como está en negativo, sería should then. Ok. Sería no deberías. You shouldn't. Tú. No deberías play. Ok. Ok. Jugar. Recuerden, play is jugar. Jugar. Perfect. With your game's body all the time. Tú no deberías jugar con tu compañero de juego todo el tiempo. Recuerde, should va a ir siempre después del sujeto. Eso le dicen, toca pintar, ¿no es cierto? No, darling. Ya le voy a explicar. Aquí tiene you, que significa el sujeto. Mire, primero siempre viene el sujeto. Después viene el should. Ok. El modal. Esa es la estructura. Primero el sujeto. Viene el modal. Aquí voy a ponerle modal. El modal should. Ok. Digamos, aquí viene el modal. Y después, mire, viene play, practice, talk y drink. Viene el verb. Pero el verbo viene en su forma base. Usted no le puede conjugar. Viene exactito como es. Drink, talk, practice, play. No le aumentamos nada, ¿ok? Y después viene el complement. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Depende el problema de cada uno de los diálogos que escuchamos. Va a encontrar cuál es la solución. Por ejemplo, dice, you drink, you shouldn't drink so much soda. Digo, ok, esta sugerencia es buena para, por ejemplo, no le estoy diciendo que es la respuesta correcta. Para la primera conversación, porque él dijo que tenía el problema de eso. Y pongo number one. Number two, number three, number four. According to the picture, according to the conversation, you have to match the problems with the solution. ¿Ok? Vamos. Try to do this, please. Y cuando termine dice, teacher, I finish activity. ¿Ok? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Yes, darling. Ok. You have four sentences. You have four solutions. Tiene cuatro soluciones aquí. Y aquí arriba teníamos cuatro problemas, ¿no es cierto? En estas conversaciones nos dijo que tenían cuatro problemas. Y vamos a ver cuál de las cuatro de esta parte, de la segunda parte, es la solución correcta. ¿Ok? Por ejemplo, number one, dice, vamos, dice, number four. Hello, Barry, what's the matter? ¿Cuál es el problema? Y él le dice, Barry, hey, Sue, I am worried about my weight. Estoy preocupado acerca de mi peso. Si él está preocupado acerca de su peso, ¿cuál sería la solución correcta, chicos? Que no come mucho. Que no come mucha soda. Perfecto, niña de la cruz, excellent. You shouldn't, tú no deberías tomar mucha soda. Si está preocupado por el peso, no debe. Entonces pongo aquí, ok, this is number four. Y ya está la number four. ¿Ok? Eso tiene que ser con la number two, number three y number four. Ok, recuerde, the question, the problem number one is, el problema número uno es que él no puede jugar basketball. ¿Ok? I am sad that I can't play, I am not playing on the basketball team. ¿Ok? Vamos, continue, please. You finish, tell me, teacher, I finish the activity. ¿Ok, si terminaron? Teacher, I finish the activity. Ok, niña y geta, please, help me with number, with the second. Finish, teacher. Ok. Teacher, I finish, teacher. Ok, darling, thank you. Vamos, niña y geta. I finish, teacher. No, I finish, teacher. Ok, thank you, darling. Ok, repeat, please, darling. Number two, and... Ok, very good. Number two, the answer is, number three, me dijo ella. Ok. Number three, me dijo, darling. Sí, niña y geta, number three. Yes, teacher. Ok, thank you. Vamos, que hemos tenido la otra respuesta, the next. Si se equivoca, don't worry, no pasa nada. Aquí vamos a aprender todos. Yo, listen. Ok, niña Jiménez, help me, please. Ok, niña Jiménez, please, tell me. Dígame la respuesta, dígame your answer. La respuesta... Yes, darling. O si el adulto está aquí a cambiar, me avisa nomás y yo le cambio. No, teacher, that's three. Oh, la number... ¿La number two o la number three? Number three. Ok, number three, ella dice que es number three. Ok, vamos a revisar, ok. Por ejemplo, dice, we should talk to the teacher. Dice, Tony, what's the problem? Hi, I am. I am concerned about my grades. Estoy preocupada de mis notas. Ok, antes de corregir, vamos a escribir la última. Ok, ¿quién me ayuda con la última, chicos? Who can help me with... Ok, Aldaz, Coba, please, help me. What number is number four? La dos. Yes, darling, please. La dos. La dos. Ok, thank you. Él dice que es la number two. Ahora, we are going to check your answer. Vamos a revisar sus respuestas y vamos a ver cómo les fue, ok. Dice, number one, you should drink much soda. Tú tienes que... Tú no debes tomar mucha soda. Muy bien. Y aquí le está haciendo referencia que él tiene mucho peso. Entonces, por ende, no debe tomar mucha soda. Soda. Ok, this is correct. Perfect. Number two. Ok, one moment. De hecho, la number two es la number two porque aquí habla de Jane que le duele el brazo o que le pegaron. Y aquí dice, we should take to the teacher. Tienes que hablar con la teacher. O sea, es de lo que tiene que hablar de lo que le golpearon. Es la dos de las dos. La two de la two. Perfect, darling. Excellent. In this is number two. Porque dice que le golpeó el compañero Toy Johnson. Entonces, the correct answer. You have to talk with your teacher. Perfect. This is number two. Ok, si está mal, corrijan, chicos. Si está bien, póngase un visto. You are a teacher. Ok, number three. You should practice more. Ok. In this play. ¿Qué pasa en number three? Ok, dice, tú tienes malas notas. Ok. Tienes que practicar más. Perfect. You should. In this part. This is the answer number one. So sorry. Why? ¿Por qué? Le dice, I am sad. I am not playing with the basketball team. Yo estoy triste porque yo no estoy jugando en el juego, en el equipo. Entonces, dice, you shouldn't practice more. Si usted practica más, es un mejor jugador y puede tener más oportunidades de ingresar. Y por ende, this is number three. You shouldn't play with your game body all the time. You shouldn't not playing. ¿Qué es? Tú le dice. Ok, I'm sorry. Ok, we are going to check. Ok, perfect. Game body significa videojuego. Ok, game body. Compañero de juego, pero se le traduce como videojuego. Lo que tiene aquí. Ok, dice, tú no deberías jugar con tu game body all the time. Game body es este, este, como esta consola pequeñita, porque él tiene bajas notas. Por ende, debe estudiar y no pasar todo el tiempo jugando en esto. Ok. Las respuestas quedan. Four, two, one, three. Si están así, póngase un visto. Y si no, please, chicos, correct. Yo sí. Please, ¿no dijo que nosotros íbamos a decir después de esto? ¿Vamos a decir las cuatro novedades? Sí, we are going to check. Sí, sí van a decir, van a decirme las cuatro. Don't forget, what's up? Are you okay? What's the problem? What's the matter? Okay, now. Please. Niño, Acosta, tell me one expression. ¿Cómo digo cuál es el problema? The rest, silent. What's up? Okay. ¿Qué significaba what's up? ¿Qué pasó? Perfect. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Y cómo digo what is the, qué significa what's the problem? Niña Vilca. ¿Cuál es el problema? Es cuál es el problema. Perfect. ¿Cuál es el problema? Muy bien. ¿Y qué significa what's the matter? What's the matter? Okay. También significa cuál es el problema. Okay. Muy bien. Significa lo mismo. ¿Cuál es el problema? Excellent. Y cuando usted ve a la mamá triste, ¿qué le va a preguntar? Raise your hand. Chicos, hace la mano, chicos. Okay, niño Pérez, tell me. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le va a preguntar? Acá tenemos el retrato mismo de Humberto Moreno. No, exactly, darling. Please help me. By you, darling. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le va a preguntar? ¿Listo? Okay, repeat, please. Problem. No, darling. Exactamente no es ese. Okay. ¿Qué le preguntamos cuando la mamá está triste? Okay, please. Are you all right? Por favor, niña Alcibar. Estás bien. Okay. And in English. ¿Y en inglés? Are you okay? Oh, perfect. Are you okay, mom? ¿Estás bien, mamá? What's up? ¿Qué pasa? What's the problem? What's the matter? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Okay. Entonces, si están bien, pónganse un visti. Si no, please, correct. Corrija. Okay. Change the page number 13. Okay. In this part, we have an article. Tenemos un article. Y tenemos three advice. Tres consejos. Okay. One, two, three. Y dice, mark with a tick con un visto, the best advice. Advice significa consejo. Voy a escribir al ladito. Si tiene MemoTix, utilice MemoTix y ponga consejo. Okay. Complete consejo. Okay. Para que recuerde qué significa advice. Consejo. Don't forget that. Y para los consejos, nosotros utilizamos el modal ver should. Okay. Utilizamos el modal ver should. It's so important. Okay. Consejo. Tiché, ¿dónde ponemos modal verbs? Okay. No, no le van a poner, pero les recuerdo. Con advice significa consejo y utilizamos el modal should. Aquí arriba bajito escríbanle ya para que recuerden siempre. Para consejos, ocupamos el modal ver should, que significa debería. Okay. Okay. Ahora, vamos a comenzar a leer nuestro article. Okay. Y después ustedes van a leer las tres opciones. Good. Dicen. Tell Uncle Will. Write to Uncle Will and get the best advice. Okay. Dice. Dear Uncle Will. Querido. ¿Qué significa uncle? Van a buscar en su diccionario, please. What is the meaning of uncle? Tío. Tío. Okay. Perfect. Tío. Okay. Dice. Querido tío Bill. Dear. Cuando yo les digo, hello, my dear student, significa, hola, queridos alumnos, queridos estudiantes. Dear, my dear. Significa querido. Queridos. Okay. I started in a new school two months ago and I still don't have any friends. Okay. ¿Qué nos dice? I start, yo comencé, in a new school. ¿Qué significa new, chicos? Nuevo. Nuevo. Perfect. Vamos escribiendo acá en la arribita para... Nueva escuela. Okay. Muy bien. Él comenzó una nueva escuela two months ago, dos meses atrás. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? And still don't have any friends. Don't have friends. No tiene amigos. All the kids have their own special friends. And no one wants to talk to me. What can I do? Okay. Dice. ¿Cuál es el problema, chicos? ¿Cuál es el problema con él? No tiene amigos. Muy bien. No tiene amigos. No tiene amigos. Exacto. ¿Y por qué los amigos no quieren... No tiene amigos él? ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué no me conozco? Ya. Mire, aquí nos dice. They are special friends. Ellos tienen sus propios amigos. Es como en la escuela a veces solo se llevan con una sola persona y no les gusta llevarse con más. Y dice, no, yo solo me llevo con ella, con nadie más. No, entonces dicen ellos tienen su específico amigo y ellos want to talk me. Talk with me. No quieren hablar conmigo. Y le pregunta, what can I do? ¿Qué puedo hacer? Regards significa saludos. Okay. Saludos. Lonely school boy. Okay. Aquí nosotros tenemos four, three advice. Tenemos tres consejos. Okay. Ya conocemos el problema. A ver, please help me. Va a ayudarme niña. Please. A ver, voy a ver quién no participó. Okay. Please. No. Agila David. No ha participado. Niño, Agila David. Okay, darling. Dígame. Explíqueme nuevamente. ¿Cuál es el problema que tiene el niño? El niño. ¿Qué problema tiene el niño? Que no tiene amigos mucho. Que no tiene amigos. Muy bien, que no tiene amigos. ¿Y por qué no tiene amigos? ¿Por qué no quieren hablar con él? Dice que es de Small porque creo que es chiquito porque estaba leyendo y dice Dear Lonely school boy, you are so worried about. Eat, relax, be yourself, greet your classmates with a hit as Smalls. Okay. Thank you. Okay. Lonely school boy significa chico colegial solitario. O sea, él se ha puesto ese nombre. Le está escribiendo una carta. Él es Uncle Will, el tío Will. Y le escriben a él cartas para que le dé buenos advice, buenas sugerencias. Entonces, él se pone Lonely school boy, significa estudiante solitario, ¿ya? Entonces, se ha puesto ese sobrenombre por decir así, porque no se lleva con nadie. El problema, muy bien, como mencionaron, él no tiene amigos. ¿Por qué se cambió a una escuela nueva donde todos los chicos ya tienen su propio amigo? Y nadie le habla porque dice, no, yo tengo mi amigo, ¿para qué otro amigo? Entonces, él se siente solo, triste. Y usted tiene tres problemas, ¿ok? Tres soluciones, consejos, advice. Y va a escoger cuál es la respuesta correcta. Ok, escuche, por favor. In this part, you have to check with a tick. Tiene que poner un visto. What is your correct answer? Ok. Y, escuche. Aquí tiene un problema. Read the problem and write your advice. Tiene aquí un problema. Y va a utilizar así. Pondrá atención. Ok, pone. Aquí va a leer este problema. Y aquí usted, para darle la sugerencia, aquí abajito va a poner. Dice, you should y completa. Siempre comienza con you should. Ok, por ejemplo, dice, I always arrive late to school. I get up early, but I can't find my clothes. I'll take a long time in the bathroom. And then I don't know what to have for breakfast. My teacher is hungry with me. What I can do? Regres, Tina. Dice, yo llego siempre tarde a la escuela. Me levanto early, temprano, pero no encuentro mi ropa. Me tomo mucho tiempo ir al baño y no sé qué hacer del desayuno. Mi teacher está enojada conmigo. ¿Qué puedo hacer? Y ustedes van a darle una sugerencia. You should. Y, por ejemplo, le decía, tú deberías ordenar tu ropa antes, un día antes. You should. O tú deberías dejar preparado tu desayuno. ¿Ok? O tú deberías hacerte un horario. Entonces, this is your homework. Este es su deber. Escuche. Primerito, pone un visto en cuál de estas usted considera que es la mejor opción para el niño que no tiene escuela. ¿Ok? Que no tiene amigos en la escuela. Y aquí en la partecita, en la parte B, tiene que escribir un advice. Utiliza you should y completa qué tendría que hacer. Y ese es su deber. Ok, my dear student, thank you for your attention. Do the activity. Y los niños que no tengan el librito, hagan en su cuadernito. Ok, my dear student.